Lo está pasando, así que estos días, así que hay que decirles a los ciudadanos que quien quiera saber lo que vale la palabra de Rajoy, quien quiera saber lo que mire su nómina del mes de febrero, quien quiera saber lo que vale la palabra de Rajoy, lo que tiene que hacer es mirar su carta de despido cuando la reciba y ver la indemnización que le toca. Eso es lo que vale la palabra de Rajoy, eso es lo que estamos viendo. Y cuando se les recuerda esto, reaccionan muy mal, muy mal, como siempre que tienen mayoría absoluta, porque no es la primera vez en la historia, parece mentira que la gente se sorprenda. ¿De qué se sorprenden? ¿De que criminalicen a los sindicatos? ¿De qué se sorprenden? ¿Se sorprenden de que llamen delincuentes a los estudiantes por estar en la calle protestando porque no tienen calefacción en los institutos? ¿De qué se sorprenden si siempre ha sido así? Si siempre que han tenido mayoría absoluta han tenido una tendencia imparable a convertir a los disidentes en delincuentes. ¿De qué se sorprenden? Eso es lo que está pasando. Y por eso hace falta tener un partido fuerte, un partido fuerte que sepa lo que tiene que decir, lo que tiene que hacer, un discurso de un partido que tenga alternativas dentro de una oposición útil a la que no podemos renunciar, compañeros y compañeras. Útil.